¡Estamos! Quieren hacerme la de monkey black Me sonríen por la cara Me matan por atrás Quieren hacerme la de mono Solo A la cara se la chupa todo mi combo Pero quieren hacerme la del mono Yo voy solo Puta soy co-colo Confía, no confío Más que una solo Me enfocan a maca